Apaguemos todo y cerremos todo. Qué rápido se puede destruir y qué difícil es construir. Que si Zongo le dio a Borondongo. No, que Borondongo le dio a Muchilanga o le pegó a Bernabé. Qué chistoso lo que está sucediendo. El populismo facilista de Duque tiene fregado al populismo radical de Petro. Resulta que Duque sí pagó parte de la deuda del PP, que es el famoso fondo con el que nos abaratan el costo de la gasolina, pero nunca reajustó ni cerró la brecha que se estaba creando en medio de una crisis energética mundial. ¿Y quién recibe los platos rotos? Pues el otro populista, Petro. Petro que por un lado la semana pasada en Andesco, en el foro en Cartagena, nos decía voy a bajarle las tarifas a la energía en otra muestra de populismo como el mismo populismo que nos llevó al problema de los precios de la gasolina. Debemos desmontar esos subsidios a la gasolina y también a la CPM. No solo porque no se pueden pagar, sino porque generan una constante distorsión y generan conductas negativas en la ciudadanía. Ese tipo de economía subsidiada es la que hay que acabar. Resulta que Petro se eligió prometiendo cientos de subsidios. Subsidio para todo. Subsidio hasta para amarrarse los zapatos. Y resulta que ahora que entran y por fin se estudian los problemas y salen de su utopía y de sus discursos de garaje comunista, se dan cuenta de que esta sociedad está toda subsidiada. Subsidio a la energía eléctrica, subsidio a la gasolina, subsidio a familias en acción, ingresos solidarios, esto y lo otro. La premisa con la cual salimos de esto es no sigamos elevando el gasto. Esa es la respuesta para frenar este crecimiento desbordado del gasto público y ablandar los factores internos que presionan la inflación. Va a ser un tránsito duro. Lo que no podemos seguir teniendo como premisa es que la solución es más gasto, más presupuesto. Duque subió 40 puntos el presupuesto nacional después de la crisis de pandemia y acaba de decir Ocampo que lo va a subir 15% más. ¿Siguen gastando para qué? Para la robadera, para el mal gasto y para políticas que ni han permitido superar la desigualdad, ni han creado empleo, ni han combatido la pobreza y mientras tanto el país en llamas. Hay que dejar de gastar, hay que reducir el gasto público, hacerlo eficiente y acabar con los corruptos y acabar con esta cultura de subsidios. Ah, y olvidaba una cosa, ahora que Petro quiere por fin ser fiscalmente responsable con el desmonte progresivo del subsidio a la gasolina y ojalá el de la CPM va a tener un gran beneficio. Los amigos de él que quemaron el país el año pasado, pues ya no van a tener el aliento ni la incitación que él hizo al paro de 2021. Y ojo, claro, queremos mantener estabilidad fiscal, necesitamos industria petrolera, dejemos de enviar mensajes que destruyen en la industria petrolera. No es posible hacer un cambio de la noche a la mañana en nuestra ecuación energética y necesitamos el ingreso petrolero. Petro, ministra Vélez, comprometanse con el millón, millón 200 barriles diarios de producción, tendremos salud fiscal, podremos atender sus programas sociales y desmontar progresivamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Nuestra ministra de Minas, Irene Vélez, dice que las críticas a su total falta de conocimiento del sector son una cortina de humo. Humo, humo y que ahora empezamos a echar las casas de los colombianos cuando haya que prender las estufas de carbón y de leña para calentar los alimentos. No se preocupen los que les preocupa la alza de la gasolina, porque cuando venga el racionamiento pues ya no habrá que ir a trabajar, ni aquellas flotillas de transporte masivo que se mueven con gas, pues no las vamos a usar porque realmente el país va a entrar en paro. Y tranquila, ministra, ¿por qué no más bien empezamos de una vez el racionamiento? Luego no estamos haciendo mantenimiento de nuestras unidades de generación hidráulicas y térmicas, dejemos las que se apaguen. Y señor ministro de Defensa, señor presidente Petro, no, realmente no hay problemas de soberanía en ninguna de las carreteras que conduce a las centrales eléctricas. ¿No será esto parte de una estrategia del gobierno para el cierre total? Salvemos al planeta de una vez, apaguemos todo y cerremos todo. ¿Qué rápido se puede destruir y qué difícil es construir? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.